Hola, buenos días compañera. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Leticia González, trabajo para la Cómica en tu casa. ¿Y por qué te sientes orgullosamente CTMista? Porque la CTM fue forjadora de grandes instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Fonacot, organismos que han ayudado a las familias de nosotros los trabajadores. Soy CTM.